El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Un niño le pidió un caballo al niño Dios y el niño Dios se lo regaló. Les contamos la historia en CNC Noticias. Cortuloa y América en el grupo B de los cuadrangulares de ascenso jugarán el primer clásico vallecocano del 2015. David Monsalve, un colombo canadiense, es el nuevo arquero de la América. El próximo 24 de diciembre no se pierdan el especial de Navidad de Teruro Producciones con los mejores artistas de la música popular y parrandera. Esto y mucho más en Zona Rosa, nos vemos más adelante. La intolerancia y la falta de respeto juntas son un feo espectáculo. En la campana les cuento un ejemplo, ya nos vemos. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a la emisión central de CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver. Saludamos a toda la teleaudiencia hasta donde llega la señal de Global TV Comunicaciones en el centro y norte del Valle. Igualmente a todas las personas que nos ven a través de nuestra página de internet www.teleuroproducciones.com. Vamos a comenzar con los hechos. Dos personas lesionadas es el resultado de dos accidentes de tránsito registrados en La Paila, Zarzal y en la doble calzada Andalucía-Tuluá. El primer accidente se registró a la altura del corregimiento de La Paila, donde el conductor de un vehículo cisterna perdió el control del automotor, al parecer por microsueño y por las condiciones climáticas. El percaso ocasionó que el tanque donde era transportado petróleo cayera sobre una quebrada en una zona boscosa. Tuvimos un accidente donde se ve involucrado un vehículo cisterna, un tractocamión, clase cisterna de vehículos de servicio público, el cual era transportada crudo a la empresa teleologística y venía de Rubiales hacia el puerto de Buenaventura. Viva conducido por el señor Juan David Duarte, sufre un volcamiento lateral. Al momento que se genera el volcamiento del vehículo, el tanque se rompe, el cual le ocasiona un derrame de petróleo crudo sobre la quebrada. El conductor del vehículo salió ileso. Según las autoridades, la emergencia fue controlada en manejar la sustancia para que no se presentara contaminación. Por otra parte, en horas de la mañana de este viernes, a la altura de la vereda Zabaletas, en la doble calzada Andalucía, Tuluá, el conductor de un camión colisionó con una tractomula que se encontraba estacionada en la vía. Aunque el conductor del camión fue llevado a un centro asistencial con varias contusiones, no presenta gravedad. Una sentida necesidad de la comunidad de Cienegueta fue atendida por parte de la Administración Municipal, pues ya se hizo entrega de los trabajos de adecuación requeridos en este sector. En atención a una acción popular presentada por la comunidad de Cienegueta para la adecuación de obras de acueducto y alcantarillado en este sector, se hizo entrega oficial por parte de la Administración Municipal a sus habitantes. Esto fue un derecho de petición que se hizo a la Administración por unos trabajos que quedaron mal hechos en la cuestión de carretera, que tenían que hacer unas cantarillas y no las hicieron, unos muros de contención, unos jardineles, y entonces se hizo un derecho de petición al alcalde y a empresas municipales y se dio. Y dejaron las obras en muy buen estado, muy buenas. Estamos muy contentos y la comunidad está contenta en ese sentido. Fue una obra que por medio de la Junta de Acción Comunal se metió un derecho de petición a empresas municipales, porque desde que se pavimentó la vía había quedado unas obras inconclusas y algunas familias del sector, lo que es la parte alta y media, se estaban inundando. Entonces ya a empresas municipales se inició la obra, se hicieron unas rejillas, unas alcantarillas y se hicieron unos muros en las viviendas para que no se les entrara el agua y no se inundara. Lo cierto es que la necesidad siempre ha estado y el año pasado, a raíz de una acción popular que instauró la Procuraduría Ambiental y Agraria, nos vimos en la obligación de acelerar este proceso. De todas maneras, con esta importante obra, nosotros logramos mejorar más la infraestructura, tanto que hicimos un mejoramiento en las cunetas, hicimos unos sardineles, un canal en concreto, también incluyó la construcción de un sumidero transversal que recoge todas las aguas superficiales de la vía y darle el tratamiento adecuado para que no produzca más inundaciones. En estas obras se invirtieron cerca de 100 millones de pesos para el bienestar de la comunidad. En este corregimiento teníamos dos problemas, había una combinación de aguas sanitarias o aguas negras que se iban por un canal de aguas lluvias y generaban, por supuesto, malos olores y problemas de salubridad, pero adicional a eso, el tema de las aguas lluvias estaba haciendo que algunas viviendas se inundaran, por eso a través de Entuluá se desarrolló este proyecto, ellos mismos lo diseñaron en compañía de la Secretaría de Infraestructura, pudimos hacer la inversión y solucionar el problema de manera definitiva. Allá las viviendas no se inundan cuando llueve y ya pudimos erradicar el problema que tenían de las aguas tan negras que se estaban yendo, digamos, por un canal que producía los malos olores. Ya afortunadamente el proyecto funcionó como se diseñó y obviamente hoy lo estamos ya dando al servicio de toda esta comunidad de Cienegueta que se ve beneficiada por esta obra. El mandatario local se comprometió con la comunidad a la revisión de las obras pendientes en este corregimiento tulueño. Un moderno punto vive digital ubicado en la institución educativa Deborah Guerrero en Cienegueta fue dotado y entregado por el alcalde para el uso de la comunidad en esta zona rural. Modernos equipos de cómputo, impresora y otros servicios tecnológicos están ya al alcance de la comunidad de Cienegueta sin ningún costo gracias a la gestión de la administración municipal. Las instituciones educativas tenían redes inalámbricas o alámbricas en el sistema de computación pero ahora con el apoyo de los puntos digitales de los kioscos son un apoyo también para la comunidad externa y tenemos la gran oportunidad de que van a tener servicios de computadora, van a tener servicios de fotocopiadora, de escáner, de redes internacionales que pueden utilizar para sus familiares y van a tener capacitación. Capacitación, eso sí que es importante por medio de la entidad encargada de la ciencia y tecnología en el municipio de Tuluá con la doctora Patricia vamos a iniciar los procesos de capacitación y tener ciudadanos digitales aquí en Cienegueta y esperamos que en este año tengamos siquiera 500 o 600 de acá de esta zona. El servicio será gratuito de acceso libre y diario. Ese servicio va a ser durante todos los días de la semana y van a tener una posibilidad de interactuar con todo el mundo en forma de internet y lógicamente va a ser un beneficio para mejorar la calidad de toda la comunidad de Cienegueta. Hay 15 computadores nuevos portátiles que hemos suministrado también a través de computadores para educar que van a ser parte en esta escuela y que te dan al servicio tanto de los niños y de los jóvenes que estudian acá como de la comunidad. Eso para nosotros es muy muy importante. No solamente es para la comunidad estudiantil, es para la población en general y esa es una invitación que siempre hacemos, que vengan aquí, que lo usen, que se comuniquen con sus seres queridos que están en el exterior, que tengan la posibilidad también de poder consultar proyectos productivos y que puedan consultar la página de la alcaldía. La página de la alcaldía es una página muy buena donde ellos puedan ver toda la oferta institucional que tenemos y que desde aquí mismo se pueda focalizar y se pueda, digamos, buscar. La adecuación de este punto Vive Digital va de la mano con los regalos entregados por la administración municipal que incluyeron artefactos tecnológicos como tabletas. Muchos niños de aquí de la comunidad de Cienegueta que hicieron parte del programa Padrino un Sueño pues pidieron al niño ellos tablets. Entonces esas tablets todas vienen con Wi-Fi entonces esos niños de manera gratuita aquí van a tener la posibilidad de conectarse a Internet. Más de 450 millones de pesos se han invertido en la zona rural de Tuluá para cerrar cada vez más la brecha digital tanto en la zona rural como urbana. Y 77 estudiantes ulueños que están entre los mejores puntajes del ITFES en el Valle gozarán de las becas entregadas por el gobierno. Una noticia que llena de satisfacción al secretario de Educación Municipal por el buen trabajo de los estudiantes y por supuesto de los docentes. De que se puede, se puede. Esa parece ser la frase que resume el buen resultado educativo en las pruebas del ITFES por parte de 77 estudiantes tulueños que obtuvieron los más altos puntajes en Tuluá haciéndose merecedores cada uno de una de las becas entregadas por el Estado. Nosotros tenemos una gran oportunidad como Valle del Cauca de tener entre Palmira, Tuluá y parte de Cali tener la mayor cantidad de ITFES que ganadores de becas por parte de Tuluá tenemos 77 que pudieron acceder a becas a nivel nacional y con el uso de los, tendríamos unos mayores pero uno no cumplió en el segundo requisito como es el puntaje en el CISBEN. Desafortunadamente pues no pudieron utilizar las becas pero esperamos que los que fueron ganadores pues lo hayan utilizado y que el próximo año no sean 77 sino que tengamos 200 o 300 personas que estén sacando la cara por Tuluá y felicitar a los docentes y a las instituciones porque lograron un avance significativo en las pruebas nacionales. Los estudiantes proceden en su mayoría de colegios públicos. Ignacio el Pacífico, Julia Restrepo, unas del sector de Agua Clara y Corazón del Valle, Industrial, son fundamentalmente las que sacaron la cara en la mayor cantidad de estudiantes que pudieron sacar para las becas nacionales. El Secretario de Educación destacó la entrega y el esfuerzo de los estudiantes y docentes de Tuluá por este significativo logro. Y después de comerciales esperen el niño que pidió de regalo al niño Dios un caballo. Ya volvemos. Y en esta Navidad deseamos que todos los corazones se unan, que quienes están lejos regresen a casa y que unidos encontremos el verdadero significado de la Navidad. CNS Noticias les desea una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Gracias por continuar con nosotros. Como vimos en nuestra emisión anterior, la entrega de los regalos del programa Cartas al Niño Dios fue todo un éxito. Para lograr el buen balance de este evento pues hubo un trabajo intenso y conjunto de tres meses. La tercera versión del programa Cartas al Niño Dios inició desde el mes de octubre cuando los funcionarios de la administración llegaron hasta los planteles educativos de la zona rural media de Tuluá. Fuimos directamente a las escuelas de los niños beneficiados y ellos mismos escribieron sus cartas. Luego llega el proceso de apadrinamiento y luego todo lo que tiene que ver con empaje, con clasificación, con revisión y se concluyó ese trabajo de duendes, de Papá Noel, de Niño Dios Conjunto. Hoy precisamente a las tres de la mañana cuando ya se dejó todo dispuesto para que los niños se encontraran todo perfecto. Y como todos los regalos no llegan del cielo, hubo un grupo de trabajo que se encargó de buscar los padrinos para las 750 cartas escritas por los pequeños, quienes hicieron las veces de duendes. A los duendes nos correspondaba buscar 10 padrinos, obviamente tratando, pues recibimos las cartas, las leímos y tratando de que los niños realmente les llegara el regalo que estaban pidiendo ahí. Convencer a los padrinos, encargarse de acomodar y numerar los regalos fue el trabajo de los duendes, además de verificar que ese obsequio fuera lo que realmente el niño o niña quería. A los que me tocó a mí, bueno, pidieron un juego de alcoba, que obviamente pues lo dio nuestra empresa, pidieron muchas tablets y les tratamos de cumplir inclusive con el color, con los estuches, pidieron smartphone y pidieron bicicletas. Al final, una sonrisa y un agradecimiento fue el mejor regalo para los organizadores y patrocinadores de estos sueños. Yo quiero dar las gracias al alcalde por darnos el regalo y darnos lo que nosotros pedimos y muchas gracias. Yo quiero dar las gracias por lo que esto es muy bonito y yo quería mucho una de estas y que me dio de las bendiga. Yo les quiero dar las gracias a la alcaldía principalmente por tan bonito regalo que nos ha dado el día de hoy. Muchas gracias al señor alcalde y a la primera dama y a los trabajadores de ellos que estoy muy pendiente de los niños y les doy gracias también porque la verdad para mí ha sido muy posible comprarles ese aparato que ellos tienen y ellos se sienten felices, contentos. Global TV Comunicaciones en una oportunidad laboral para usted se necesitan asesores comerciales más información en la calle 31 número 2240 teléfonos 225-0009 extensión 101-102 El sueño de un niño de escasos recursos residente en una vereda del municipio de San Pedro se cumplió gracias al programa Cartas al Niño Dios liderado por la administración local de Tuluá Esta es la gente positiva en CNC Noticias Uno de los regalos que más emotividad generó fue el de Juan Carlos Sarmiento quien pidió al Niño Dios un caballo para poder desplazarse hasta su escuela que queda casi tres horas de su vivienda ya que él vive en la vereda Platanales zona rural de San Pedro y el colegio está ubicado en Tuluá Mucha alegría Yo no sabía que me iban a traer como había vida una cosa y cuando me abrazaron con esta hermosura con un amigo Necesitaba un transporte porque la escuela le queda muy lejos cuando no hay transporte que algún carro lo recoja casi siempre sube caminando Ahora Batman no solo servirá de transporte a este pequeño sino que además se convertirá en su compañero inseparable haciéndole más fácil el trayecto hacia su escuela y demás lugares a los que desee ir Y de algún lado ¿Para ir al colegio? Ajá O algún lado Además del caballo otros dos pequeños residentes del corregimiento de Nariño pidieron al Niño Dios un conejo y un perrito ambos llegaron sin ningún problema a sus nuevos dueños La precandidata a la alcaldía de Tuluá Lina María Segura continúa con la novena de Aguinaldos en diferentes sectores de la ciudad en la noche del jueves estuvo en el sector de Siete Canchas Una multitudinaria asistencia acompañó en Siete Canchas a la precandidata a la alcaldía Lina Segura que llenó de alegría y colorido la noche de Sembrina tal como lo ha venido haciendo en diferentes sectores Hoy nos encontramos compartiendo la novena de Aguinaldo número 5 día número 5 donde estamos en el barrio Nuevo Farfán en el sector conocido como Siete Canchas donde tenemos un número de líderes importantes líderes muy comprometidos en nuestro proceso donde hemos querido venir a los diferentes sectores a compartir con los niños y no solamente con los niños hoy Lina Segura le está apostando el tema de la recuperación de los valores y de los principios en Tuluá donde no solamente nos interesa que nos acompañen en estas novenas navideñas los niños sino que los niños vengan acompañados de sus papás de sus mamás de sus abuelitos de sus tíos de sus tías y de los vecinos La labor de esta mujer que ha llegado a diferentes rincones de Tuluá tiene complacida a la comunidad La novena es toda una fiesta y culminará con broche de oro el próximo lunes 22 de diciembre en el barrio San Pedro Claver y después de comerciales esperen todos los hechos deportivos del día con Brian Castrillón Ya volvemos Ven para acá No te quedes atrás Dejada Fiesta en todo Ropa, calzado Y todo para la familia No te quedes atrás Dejada Te desea Feliz Navidad Hola, buenas noches Bienvenidos a este Viernes Deportivo aquí en CNC Noticias Tuluá es tierra de esperanza para muchos deportistas que diariamente se esmeran en sus entrenos para cumplir sus sueños lograr salir de la ciudad La atleta Geraldine Páramo nos abrió las puertas de su vivienda para hablar un poco de su carrera deportiva Inicialmente Geraldine entregó detalles sobre el campamento en el que hizo parte con la atleta del país que buscan integrar la selección Colombia El campamento pues lo hicieron como para irnos concentrando para poder hacer un seguimiento durante estos años hasta el 2018 que en ese año se realizará los Olímpicos de la Juventud en Argentina En ese campamento estuvieron presentes deportistas de Cauca Chocó, Quindío y Valle Nos dijeron que teníamos que estar muy pendientes que teníamos que empezar a entrenar más fuerte de lo que lo hacemos regularmente para poder que en las competencias sacáramos buen resultado y en el siguiente año pudiéramos volver a la concentración y así mejorar los resultados que nos hicieron en estas pruebas Ya en su hogar Geraldine descansa y aprovechó para desempolvar las medallas que ha logrado en lo corrido su carrera como atleta Es muy especial saber que cada una de esas medallas uno se ha esforzado para ganarlas y saber que en las competencias se puede dar tan buenos resultados especial para uno porque es muy orgulloso para la familia que es la que está ayudándolo a uno y para Tuluá que es donde uno está dejando el nombre en alto Tiene muy en cuenta el compromiso que viene en el 2015 donde se exigirá al máximo para llegar a la Selección Colombia y participar de los Juegos Olímpicos de la Juventud Hay que empezar a entrenar más fuerte Hay que empezar a mejorar las cosas que tengo débiles pues con el profesor Arevalo podemos empezar a hacer una preparación mucho más fuerte de la que estamos acostumbrados a hacer para poder sacar buenos resultados en los nacionales y para poder que me vuelvan a convocar Un deseo que espera cumplir y donde tiene toda la confianza debido a los excelentes resultados que logró en este 2014 En Bogotá se realizó el sorteo de los cuadrangulares de ascenso donde estarán participando América Atlético Bucaramanga Cortuluá Cúcuta Deportivo El Deportivo Pereira Unión Magdalena Real Cartagena Deportes Quindío o Río Negro Conozcamos el grupo B donde quedaron los equipos del Valle y sus rivales Con el sorteo de los cuadrangulares de ascenso la ilusión de los ocho equipos históricos en la vez de ascender quedó más cerca El grupo A quedó conformado de la siguiente manera Atlético Bucaramanga Cúcuta Deportivo Real Cartagena Deportes Quindío o Río Negro Cortuluá quedó ubicado en el grupo B junto con América Unión Magdalena y Deportivo Pereira La primera fecha se jugará de la siguiente manera entre el 14 y el 15 de enero Grupo A Cúcuta Deportivo versus Real Cartagena Deportes Quindío o Río Negro frente al Atlético Bucaramanga Grupo B Clásico del Valle entre América y Cortuluá Deportivo Pereira y el Unión Magdalena Este torneo corto se realizará en Bogotá entre el próximo 14 y 21 de enero del 2015 y por disposiciones de seguridad y logística el América jugará en el Estadio El Campín El Estadio de Techo también será escenario de estos cuadrangulares Global TV Comunicaciones Global TV Comunicaciones ofrece una excelente oportunidad laboral se necesitan asesores comerciales información en la calle 31 número 2240 o al teléfono 225-0009 extensión 101-102 no deje pasar esta excelente oportunidad laboral y continuando con noticias del torneo de ascenso en Bogotá ya entrena el nuevo arquero de la América David Monsalve portero canadiense de 25 años quien se unió a la concentración en Chía luego de pasar por el fútbol de Finlandia desde esta semana ya entrena en Chía junto al resto del equipo el nuevo arquero de la América el canadiense David Monsalve quien llegó como refuerzo para darle competitividad a los porteros Alexis Viera y John Meneses Monsalve de un 88 de estatura sabe lo que es jugar en el América el compromiso que es tener la camiseta del 13 veces campeón de Colombia y está ansioso por debutar en los cuadrangulares el América es América es un club reconocido mundialmente y no es un gran club como le digo orgulloso de estar acá sabiendo que hay chance de subir a la A pero aquí estamos trabajando para lograr ese objetivo y llegar a la meta David debutó a los 19 años en el Toronto Football Club donde se formó en los juveniles como una promesa de la portería domina el español y el inglés a la perfección la cultura en general es más grande acá la cultura de fútbol pues allá en Canadá apenas arrancó el fútbol apenas se puso popular y la gente apenas van al estadio como es cosa nueva acá ya lleva 100 años con el fútbol bien en el profesionalismo colombiano entonces la afición todo más grande aquí le ponemos más atención al fútbol y y claro es mejor acá en ese sentido el canadiense no la tendrá nada fácil será un duelo interesante para ganarse la titular con el uruguayo y experimentado el exilviera y la revelación John Plutomeneses bien así cerramos la información deportiva aquí en CNS Noticias los dejo con una pausa para comerciales feliz fin de semana Hola que tal amigos bienvenidos una vez más a Zona Rosa y el cantante Argemiro Jaramillo quien estuvo presente en la grabación de la especial de Navidad que emitirá Teruro Producciones el próximo 24 y 31 de diciembre nos habla de sus proyectos musicales en Zona Rosa no ves que cuando pediste amor amor te di y si buscaste pasión la lleaste en mi amigos yo soy Argemiro Jaramillo el poeta del despecho y mi abrazo grande feliz Navidad y quiéranse muchísimo que después de esta vida no sabemos que hay querrámonos aquí bastante un abrazo un beso los quiero mucho que papá Dios me los bendiga a todos claro Argemiro Jaramillo el poeta de la canción popular con temas inolvidables como Pagué con lágrimas y Sacrilegio llegó con fuerza en este diciembre con un tema y muy contento porque seguimos incansables haciendo música después de haber hecho éxitos ya como Pagué con lágrimas deseos Sacrilegio estamos de pasada Testorbo por Pobre pues nos venimos con un tema que gusta muchísimo que llama Nada es gratis definitivamente en este mundo nada es gratis todo el mundo que le hace un favor a uno no ve la hora de que del papayazo para cobrarlo se muere uno y lo lloran ahí las cuatro horas que dura en la sala de relación y al otro día están repartiendo las camisitas las medias los pantaloncillos bueno es como la realidad de la vida y el tema Mari el tema parrandero ya se nos volvió como una obligación sacar música parrandera doble sentido muy bacana para el Sancocho de Cuadra y nos vinimos con Mari es una canción que si usted la ve inofensiva es de Mari es una vieja que llegó y acabó con todo el pueblo porque salió con todo el mundo y si usted la ve por el lado ya más picarón pues la va a encontrar un contexto esto ya más divertido porque es Mari con Chalo Mari con Juancho Mari con Tavo Mari con Julio Mari con todo el mundo Mari con todo el mundo Mari con todo el mundo Mari con Pedro salió y lo supo el barrio entero y al otro día resultó Mari con el carnicero Argemiro Jaramillo estuvo presente en la grabación del especial de Teluro Producciones que se emitirá el próximo 24 el 31 de diciembre yo no puedo decirle nunca primero que todo a Teluro Producciones a donde me abrieron las puertas desde el inicio desde que creyeron en mí yo andaba por ahí metido en otro cuento en Bogotá hace muchos años en el cuento del humor y en Teluro siempre me apoyaron cuando yo llegué al valle ya había hecho grandes éxitos como Deseo Pagué con lágrimas sacrilegio que los hicieron aquí entonces yo nunca primero a Teluro Producciones y segundo a esa gente que es la razón del artista o sea el día que uno salga a una tarima y no esté dispuesto ni a tomarse una foto ni a firmarle un CD o una camiseta a la gente que lo hizo a uno ese día toca desinflarse y guardarse porque ya no es humano para la sociedad entonces me gusta mucho compartir con la gente maravillosa que me hizo yo soy toda una obra de toda esa gente maravillosa que me apoya Argimiro Jaramillo y todas sus canciones no se lo pierdan este 24-31 de diciembre del especial de Teluro Producciones no, no, claro es un programa familiar para estar ahí en familia no todo el mundo sale a rumbear hoy en día la gente se fabrica la rumbita ahí en la cuadra saca el televisor programes en este especial de 24 un abrazo grande para todos ellos para que en familia vean el programa es una cosa familiar con sus ídolos hay de todo hay artistas de todas las clases entonces el parche es de una con la mamá la tía hasta la suegra en diciembre es una época de navidad para que estén ahí toda la navidad en familia y disfrutando con el especial de Teluro Producciones el talento musical de dos hermosos jóvenes quedó demostrado en la ceremonia especial realizada en la noche del pasado jueves Luisa María Tobar y Camila Skinner dos nuevas promesas musicales decía Confucio que la música la taquigrafía del alma un arte que sin duda expresa lo más profundo de los sentimientos de un ser humano así quedó plasmado en el acto de clausura del Instituto Musical Contrapunto donde talentos como el de Luisa María Tobar y María Camila Skinner se destacaron yo toqué Pueblito Viejo en la guitarra y yo canté en coro y canté como solista hasta el fin del mundo para esa jovencita el significado de la música es una parte importante en sus vidas a mí más que todo me gusta la guitarra la música es muy linda uno puede tocar así por ejemplo si está triste está enojado cada uno genera una canción y un mundo sin música sería un error desde muy pequeña canto porque mi papá canta llevo la sangre llevo la canción en la sangre pues y me inspira a cantar me gusta escribir canciones y pues de grande quiero ser una compositora para escribir canciones super bien fue super chévere además a la primera presentación en guitarra mía entonces super no es la primera vez que canto pero si me gustó mucho aunque tengo un poquito de miedo pero lo superé desde ya soñan con un futuro lleno de éxito musical que pueda tocar ya canciones por mí misma componer saberme pues las canciones prácticamente todas y pues a mí pues espero ser cantante cantar mucho mejor afinada y pues esperar ser mejor cantante y es que tal palo talasilla pues el padre tido de esas pequeñas es el artista Jailer Tobar y aquí podemos ver y aquí podemos ver a mi digamos mi vástago mi herencia y esta es la primita Camila ellas están integrando parte de lo que es el instituto musical contrapunto y esperamos de que estos nuevos talentos lleguen muy lejos en un futuro no lejano dos hermosos años de vida cumplió la pequeña Valeria Herrera Gómez estuvo rodeada de amor de su mamá Erika Gómez Gómez familiares y personas muy especiales como la gestora social Ana Olena Espejo López dos años de vida cumplió la pequeña y dulce Valeria Herrera Gómez su mami Erika Gómez Gómez su abuelita materna sus tíos y sobrinos paternos celebraron esta fecha tan especial brindándole todo el amor y la felicidad que una princesa se merece hemos estado aquí muy felices reunidos en familia una reunión muy cálida muy hermosa y esperamos de que Dios le dé muchos años más de vida y aquí con mi nieta al lado gracias a Erika y gracias a todos estamos acá reunidos toda la familia de Valeria acompañándola en su segundo año de vida que Dios la bendiga la siga protegiendo y mil felicidades te amamos mucho toda tu familia Restrepo Soto y Gómez unas palabritas para mi linda y hermosa sobrinita que la quiero mucho que la adoro mucho es nuestra adoración lo mismo que la nieta ya la queremos mucho y que el Señor la bendiga y la guarde Valeria espero que hayas disfrutado este día de verdad que estuvimos con mucho amor todas las personas que asistimos y que se siga repitiendo ojalá mamá para que escuche que se siga repitiendo cada año para celebrar tu cumpleaños de verdad que te vimos muy muy alegre muy feliz y que sigas disfrutando mucho chao de igual manera estuvo presente la gestora social Ana Olena Espejo amiga de la casa materna un saludo para Valeria esa niña súper simpática traviesa súper traviesa por no decir otras palabras y que Dios la bendiga que siga siendo tan tan divertida tan alegre que se la goce y que siga con ese amor tan grande que tiene la mamá y la abuelita por ella que Dios la bendiga y que este sea un recuerdo para toda la vida Valeria disfrutó de principio a fin este regalo que dio la edad de vivir un nuevo año en compañía de quienes ella tanto ama para ella y sus seres queridos muchas felicitaciones otro cumpleaños muy especial fue el de la hermosa quinceañera Melisa Román Herrera sus padres amigos y familiares compartieron con ella estas 15 primaveras son 15 primaveras 15 sueños 15 motivos para empezar una nueva etapa de su vida así lo disfrutó Melisa Román Herrera con su traje azul aguamarina en una ceremonia especial realizada en un centro de agasajos en compañía de sus padres hermanos tíos tías y toda la familia y amistades especiales le doy gracias a Dios porque me dio una hija maravillosa le espero que hayas disfrutado de este grandioso día para ti que mi Dios te guíe te ilumine siempre y sigue siempre los consejos de tus padres y adelante mami yo muy feliz de haberle podido celebrar este día a mi hija le doy gracias a Dios porque permitió que lo hicieran a pesar de que tuvimos muchas dificultades lo celebramos te felicito hija te amamos mucho y que sigas siendo tan buena hija Dios te bendiga y te proteja el tradicional vals fue un momento emotivo para la quinceañera y los asistentes bueno Isa feliz cumpleaños pues en poco te conozco en serio muy poco tiempo te he conocido pero pues me he dado cuenta que eres una maravillosa persona y pues que disfrutes esta fiesta al máximo en serio a mi hermanita solo le quiero decir que la amo que gracias por estar conmigo siempre que ha sido mi mejor amiga mi mejor apoyo que gracias por escucharme gracias por sus peleas por sus enojos gracias por por tantos momentos compartidos que sabe que la quiero mucho y sabe que siempre va a tener una amiga con quien confiar y luego el traje de princesa cambió para dar paso a la rumba de quince años para ella es el inicio de nuevas metas en la transición de pasar de ser niña a mujer una feliz ocasión que sin duda nunca olvidará es navidad no corras tu familia te espera y no conduzcas embriagado entrega las llaves un mensaje de cns noticias y zona rosa es todo por hoy nos vemos el próximo lunes feliz fin de semana chao chao cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de doler se confirmó la tradición más fiel que habla de su gloria hasta la eternidad hola que tal a todos bienvenidos de nueva a la campana aquí en cns noticias suena nuestro primer campanazo la falta de tolerancia y la falta de respeto juntas definitivamente son un feo espectáculo como el que ofreció un bolquetero antes de comenzar el acto de entrega de las obras en Cienegueta resulta que el presidente comunal cerró la vía y parece que el bolquetero no se enteró y armó tremendo zafarrancho porque no se daba el paso pues para seguir el presidente comunal se salió de la ropa un poquito porque según él les había anunciado a todos los bolqueteros desde el día anterior que la vía se iba a cerrar pues finalmente para que no se alargara más la cosa todo el mundo se tuvo que abrir levantaron carpa y la bolqueta pasó hay señores mejor dicho que hable el presidente comunal más bien pues que ellos se le avisaron a los bolqueteros que viven aquí dentro de la comunidad ese señor vive dentro de la comunidad se les dijo anoche casa por casa que no había transporte por espacio de las nueve en adelante más o menos una hora a todos los bolqueteros se les fue comunicando sino que el señor son vivos y quieren pasar porque vienen cargados y vive aquí mismo él vive dentro de la comunidad definitivamente las palabras sobran yo no digo más bueno señores continuamos algo que si me pareció bonito en Cienegueta es que los niños el día anterior recibieron su regalo de niño Dios por parte de la alcaldía municipal estaban estrenando y entrenando en su nueva bicicleta todos estaban en ellas también quienes estrenaban tablet y patines en línea qué bonitos ellos disfrutando por adelantado su regalito de navidad qué bonita obra alcalde suena suena la campana el recorrido por Cienegueta no fue tan largo pero vimos al alcalde José Chepito Gómez muy fresco tomándose un café quizás y hablando por celu largo rato esto fue en la escuela Débora Guerrero donde entregó el punto vive digital aquí no se vio como un alcalde de a pie sino un alcalde de andé pero repito estaba tomando un descansito muy merecido además bueno amables televidentes es todo por hoy aquí en la campana y también nuestra emisión de noticias me uno a las miles de campañas contra la pólvora y también la de no conducir embriagado ni con exceso de velocidad tome precauciones no amar que la navidad a sus seres amados feliz fin de semana nos vemos el lunes si Dios quiere los dejo con los hechos que fueron noticia continúan los accidentes en la doble calzada dos personas resultaron heridas en dos colisiones en Cersal y Andalucía alcalde de Tuluá alcalde de Tuluá entregó obras de acueducto y alcantarillado en Cienegueta también entregó punto vive digital en la escuela Débora Guerrero 77 estudiantes tulueños con los mejores resultados del ICFE recibirán becas para estudiar por cuenta del estado un niño le pidió un caballo al niño Dios y el niño Dios se lo regaló les contamos la historia en CNC Noticias Cortulúa y América en el grupo B de los cuadrangulares de ascenso jugarán el primer clásico vallecocano del 2015 David Monsalve un colombo canadiense es el nuevo arquero de la América Ingenio San Carlos Naturalmente Dulce presentó CNC Noticias Ingenio San Carlos Gracias por ver el video.